Hola parceros, yo soy Andrés Mesa y el día de hoy vamos a hacer un poco de freestyle aquí con los muchachos de Millonarios. El día de hoy vamos a hacer un poco de freestyle aquí con los muchachos de Millonarios. Hola, mi nombre es Andrés Mesa, soy campeón colombiano de fútbol freestyle, una nueva tendencia que se está tomando todo el país con el tema del aprovechamiento del tiempo libre. Consiste básicamente en dominar un balón de fútbol por todas las partes del cuerpo. Tengo la oportunidad de representar a Colombia en eventos internacionales y de la misma forma ganar algunos nacionales. Tengo una labor principal la cual es dar a conocer esta disciplina a todos nuestros jóvenes, adolescentes y niños, a incentivarlos a la práctica del uso adecuado del tiempo libre. Es un gusto estar aquí en este caso con ustedes, Millonarios FFC. Es un gusto estar aquí en este caso con ellos. ¡Gracias! El adiós de que yo no iba a empezar a girar y va a ser... El adiós de que yo no iba a empezar a girar y va a ser... Va a empezar a aterrizar, acá... Dale, 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 dale Y va... acá No está hecho para mí, pero se cayó Se puede carretar ¡Bien! ¡Echamos para acá! ¡Vamos, vamos! ¿Me vas a tirar acá? Una, una, yo la hago Una ¡Vamos a ver con la mano! ¡Gol! 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 Aquí, se llama el valor interpionado ¡Gol! 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 ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Yo, con mucho respeto y primero que todo mi nación para todos Soy hincha de millonarios Desde hace años quise desconocernos Era un sueño para mí cuando era futbolista Ahora que mi profesión es el freestyle Que es el dominio balón del fútbol Pues es un gusto estar aquí con todos ustedes Mil decisiones para criticar estas competencias importantes que se vienen para ustedes De verdad, muchas, muchas gracias por ser una motivación Y no se puede permitir que esté acá ¡Gol! 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 2 2 2 3 4 5 6 6 8 9 9 10 10 12 13 14 16